¿Cómo están gente? Hoy les traigo un tutorial de cómo configurar el emulador de Nintendo Switch para las consolas con el chip T820 que pueden ser la RG406V, la RG406H, 476H y 556 Para esto vamos a usar dos emuladores, Zitron y Zushu Zitron tiene más compatibilidad mientras Zushu da más FPS Si les muestro un ejemplo como es el de Mario Wonder, en Zitron funciona a 39 FPS mientras que Zushu funciona a 45 Las configuraciones son exactamente las mismas, simplemente Zushu saca más FPS Esto también pasa con otros juegos como Super Mario 3D World Pero con Zitron podemos jugar juegos como Sealsong o Hades 2 que no funcionan en Zushu Así que está bueno tener los dos En la primera parte del video vamos a ver varios juegos ejecutándose en la 476H para que puedan ver su rendimiento Y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la instalación del emulador También les traigo un mod de Mario Wonder para que funcione a 30 FPS y se pueda jugar perfectamente Así que bueno sin más que decir empecemos el video Bien como les mencioné vamos a probar varios juegos y en la línea de tiempo pueden verlos tranquilamente En esta parte no voy a comentar mucho más que algún comentario en algún juego Pero bueno arriba de la derecha pueden ver el emulador que estoy usando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mario Wonder en esta consola funciona a 45 fps lo que hace que el juego se sienta lento pero utilizando un mod podemos limitar los fps a 30 manteniendo la velocidad del juego original y así se puede jugar perfectamente al final del video muestro como instalar este mod ¡Gracias! 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 Y bueno comencemos con el tutorial de los emuladores Primero vamos a descargar algunas cosas Empezando por el APK de Citron Que lo descargan desde la página oficial Que se las dejo obviamente en la descripción Le dan a donde dice Android APK Y se descargará automáticamente Este APK lo copian a la consola Luego vamos a descargar el otro emulador Sushu Les voy a dejar un enlace a Mediafire en la descripción Donde pueden descargarlo También obviamente lo copian a la consola Lo siguiente es descargar las protkis Van a entrar a la página protkis.net Se van a donde dice protkis Van a donde dice protkis Sushu Android Y buscan las protkis 19.0.1 Las descargan y les quedará un archivo comprimido Así que lo tienen que descomprimir Y luego copiar el archivo protkis a la consola Por último esto es opcional Pueden descargar el mod de Mario Wonder de 30 fps Este mod lo van a descomprimir Y también copian la carpeta a la consola Y bueno con todos los archivos Ya podemos irnos a la consola Para comenzar la instalación Bueno una vez que tengamos los emuladores Y las protkis descargadas Vamos a la consola para instalarlos En este caso el tutorial lo voy a hacer con el emulador Citron Pero instalar su shoot es lo mismo básicamente Así que como les mencioné Ustedes instalen los dos Bien, primero buscamos el APK de los emuladores En este caso Citron Y lo instalamos Avanzamos hasta que nos pida las protkis Y bueno buscamos el directorio Donde tenemos el archivo protkis Y bueno por último nos pide Agregar el directorio de juegos Los juegos tienen que estar en formato .nsp Si quieren saber donde descargarlos Pueden entrar al grupo de Telegram del canal Y bueno ya podemos ver el emulador con los juegos Bien, lo siguiente es configurar el emulador Vamos a irnos arriba a la izquierda a la configuración Primero vamos a configurar el mando Nos vamos a Controls Player 1 Y en Controller Type seleccionamos Handheld Ahora le damos a Automap a Controller Y seleccionamos la única opción que tenemos Esto configura automáticamente el mando Aunque no siempre configura todas las teclas bien Así que si quieren editarlas pueden ir a la parte de abajo Donde estarán todos los botones Bien, una vez configurado nos vamos hacia atrás Y vamos a Advanced Settings Dentro de System no cambian nada Solamente cambian el idioma si quieren En mi caso voy a colocar Español Vamos hacia atrás, nos vamos a Graphics En resolución vamos a colocarla a 0.5 Ya que la consola no es tan potente Pero después pueden subirla en cada juego individual En Vsync Mode lo dejan en Apagado En Aspect Ratio yo coloco Stretch to Windows Para que ocupe toda la pantalla Pero esto es a gusto de ustedes Y activan la opción Use Asynchronous Shaders Todas estas mismas opciones son las que tienen que colocar En el emulador Sushu Nos vamos hacia atrás a la pestaña Audio Y en Output Ensign colocan Cubep Con esto ya tendremos la configuración base del emulador Bien, lo siguiente que les voy a enseñar Es como configurar juegos individualmente Por ejemplo si queremos subirle la resolución a un juego El ejemplo lo voy a hacer con Sillsonk Lo mantenemos presionado Y en Settings podemos editar las opciones del juego Y solamente se aplicará a este juego En este caso como es un juego poco exigente Vamos a subirle la resolución Entonces vamos a Graphics Y colocamos la resolución en X1 Y ya quedó configurado este juego Las demás opciones quedarán igual a la configuración base Bien, lo siguiente que les voy a mostrar Es como actualizar juegos Que es bastante importante para aumentar el rendimiento de algunos juegos Siempre recomiendo tenerlos en la última versión Así que bueno, primero deberíamos descargar el NSP de la actualización Que bueno, obviamente lo consiguen por internet O bueno, en el grupo de Telegram también podemos ayudarlos con eso Mantenemos presionado el juego que queremos actualizar Seleccionamos Add-ons Luego a Installs Y a Updates y DLC Buscamos la actualización En este caso de Mario Kart 8 Y esperamos que la instale Con esto ya tendremos el juego actualizado Por último les voy a enseñar a instalar mods En concreto el mod de Mario Wonder Que limita el juego a 30 FPS para poder jugarlo en estas consolas El link del mod está en la descripción Mantenemos presionado el juego Nos vamos a Add-ons Install Y seleccionamos Mods Y buscamos la carpeta donde tengamos el mod de Mario Wonder que descargamos Vamos a tener dos carpetas dependiendo de la versión del juego En mi caso tengo la 1.0.0 así que selecciono esta Y le damos a Use Folder Con esto el mod estará configurado y el juego será jugable Y bueno, con esto finalizamos el tutorial Recuerden que Citron es para más compatibilidad y Tsuyu para más FPS Si se preguntan por el emulador Eden no se los recomiendo Ya que este da menos FPS que los otros dos Así que bueno, con Citron y Tsuyu tendrán bastante para jugar Si les gustó el video por favor dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo Los invito a unirse al grupo de Telegram del canal donde ya somos más de 4000 personas También tenemos videos de cómo configurar Nintendo Wii en estas consolas Así que en fin, muchísimas gracias por ver el video Les mando un saludo grande, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!